Buenos días muchachos, señoritas y señoras estudiantes. ¿Me confirman si ya lo vieron, por favor? O sea, si me pueden escuchar, si pueden ver. Bueno, supongo que sí, la verdad. Buenos días, Inge. Sí se le puede escuchar y ver. Sí, no es cierto. Buenos días, Inge. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. No sé cómo esté por su hogar, pero por aquí está haciendo un frío atronador. Tengo hasta neblina cerca de la casa a las nueve de la mañana. Y si hubo una alerta del Inami que veía que me estaba enviando, se prevé estos días, la siguiente semana. Bueno, vamos a colocar asistencia y vamos a darle una vuelta a su superlección. Bueno, la verdad es que me he esperado hasta el día de hoy para revisar con ustedes los resultados y, pues, como ustedes ya conocen, hacer el feedback. ¿No? Si es que alguien tiene alguna duda o pregunta. Vamos a ver, entonces. Solver. Por aquí se abre el solver. No tengo idea. Bueno. Vamos a ver. Cálculos básicos. Ustedes son paralelo número uno. Ah, les quería, a ver, les quería también, a ver, vamos paso a paso, vamos paso a paso, comprobemos la asistencia. También les cuento algo que va a pasar esta semana. Bien, hacemos feedback de la lección. Avisos generales. Y entrapía de reacción. vamos paso a paso muchachos primero comprobar que la aula virtual sigue dando error, nada nuevo todo queda grabado algún día miraremos si es que eso, ya tenemos asistencia 38 personas 38 en el club si es que yo pongo un me gusta como lo verán ustedes me gusta bien eso ustedes dieron la lección el día viernes a las 11 de la mañana vamos a ver qué tal les fue ya, 12, eso, por aquí, lección 3, cartas psicométricas paralelo 1 ya, y nos vamos inmediatamente a lo que vemos nosotros que son las estadísticas de la lección vamos a ver ah, mira tú qué maravilla otra prueba fácil que les he puesto índice de facilidad 60-90% 73-75 y claro, no permite discriminar y ustedes dieron antes después que el paralelo 2 seguro las notas del paralelo 2 son muy diferentes bueno en calificaciones estarán bien me imagino con estos resultados estarán super bien en notas ah, mira está sesgado o sea, tenemos 15 personas con 20 un tercio del curso 17 personas con 16 10 personas con 12 y apenas 3 personas con 8 y 9 ¿no? está sesgado hacia acá fíjense la la tendencia de la cuna sesgado hacia el 20 ya no sé si alguien tiene alguna alguna duda reclamo inquietud cuestionamiento a ver están en Fabricio Cargua dígame y luego Pamela Giselle Luis sí quería revisar mi prueba para ver en cuál ¿qué pasó? o sea en el ejercicio de los 80 quería ver si es que ese ejercicio de los 80 del aire querías ver el ejercicio de los 80 parejes del aire o sea quería ver mi prueba para ver qué tengo mal para ver qué tienes mal ajá y estoy teniendo de saber si le hago corregir a ver vamos a ver el ejercicio es uno de los ejercicios que hicimos en el curso ¿dónde está? y no sé dices ¿qué harías? no sé o sea quiero ver si es que estoy bien si es como la respuesta o sea si contesto bien o sea si es que hubiera tenido bien te hubiera puesto bien o sea quiero ver o sea quiero ver qué ejercicio me marca mal mi prueba eso ah qué ejercicio ya a ver carga cargua estás aquí ¿no? está Fabricio cargua te marcan mal los dos primeros es decir vamos a ver aquí está la pregunta 3 la del 80% a ver no se me abre esto no me deja ver eso y la respuesta correcta es 1361.53 o sea significa que estás por fuera de los límites de la pregunta caramba y la otra que te marca cargua es esta de aquí la que te dice que estás mal es como humedificas aire húmedo ¿no? humedificas y agua vamos a revisar esto del ejercicio para que vean tú y todos los compañeros la tolerancia que este tiene y dónde está el del 80% vamos a ver humedificas preguntas aquí está pero la actual ah es que está con el error del 1% fíjate error del 1% error del 2% ¿qué sucede con eso? 2% error del 2% error del 2% ahora lo pone que hacer una recalificación total de todo explica recalificar todo aquí les tocó esa pregunta les voy a recalificar ya ahora ya está recalificado ¿cómo puedes ver? ya suben más la nota claro que les tocó la misma pregunta y también suben su nota ¿no? ajá también la dice el Luis buenos días dije yo también quería revisar mi prueba porque al momento de enviar a mí me salía no sé por qué me sale respuesta incompleta o sea no guardada sino incompleta y me salía un ¿cómo se llama? un triangulito entonces eso quería ver Pamela Gisel Ruiz aquí está después revisión del intento está enviado fíjate corregir está enviado está enviada ¿cuál es la cantidad de agua en kilogramos presente de carambas ¿y aquí qué pasó? vamos a ver qué pasó con esta pregunta está con 05% 5% relativa a ver con un único ay caramba esto voy a dar cambios porque creo que no te da tú pones una respuesta de ¿cuál? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó contigo? ¿qué pasó? ¿cuál es la respuesta correcta por los límites de valor real ¿cuál es la respuesta correcta? no entiendo que está carambas, carambas, carambas carambas los cambios que pasó aquí? que pasó en esta pregunta ¿cuál es la respuestaerecht a la respuesta Shallow- ¿cuál es la respuesta correcta? Ah, caramba, ¿qué pasó contigo? Ah, ¿qué pasó en esta pregunta? Ah, caramba, las calamitas, ¿qué puede ser? No deja guardar los cambios, fíjate, no deja guardar los cambios. Ah, caramba, ¿qué pasó contigo? Sí, es ahí lo que no sé por qué. Ah, caramba, ¿qué pasó contigo? Ah, caramba, ¿qué pasó contigo? Ah, caramba, ¿qué pasó contigo? Un ratito, chicos, que es llamada desde la universidad, un ratito. Ya, mil disculpas, chicos, por la interrupción. A ver, vamos a ver qué pasó con esta pregunta. No, 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 no. Algo no está bien. No sé qué pasa. Ah, geométrica, actualizar, ahí llegamos, no, al menos no. Ah, caramba, aquí funciona como nominaria, eso no. Ah, 5% nominaria, vamos a ver qué pasa. No, demasiado. No, demasiado. Guardamos los cambios. No sé por qué te sigue poniendo. Ah, que está mal. No entiendo. No entiendo. Y está, está pasando lo mismo aquí, mira. Sí, lo de abajo también. Qué increíble esto, no me lo creo. No me lo creo. ¿Qué pasa con vuestras preguntas? Vamos a ver otra vez, con paciencia. Usa la carta con S, 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 Y, A, Y, A. Está la fórmula. Relativa. Ya, así suele funcionar bien. 3% relativa suele funcionar bien. Vamos a ver qué más. Guardamos los cambios. Lo sincronizamos. Lo sincronizamos. Va de 10 hasta esto, sí. 2, esto está perfecto. Ya. Correcto. Y guardamos los cambios. Y dice que... Al menos una respuesta correcta. No, 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 no. Vamos a ver qué podríamos hacer. Vamos a ver qué podríamos hacer. Correcto. Está bien. De 1.15 a 1.11. 1.86. 0.37. 0.40. Sí. Madre de la amor hermosa. Madre de la amor hermosa. Madre de la amor hermosa. Ahí funciona. Pero ahí funciona esta cosa y te sigue poniendo mal. Lo mismo está pasando acá. Y esto está con el 0.6. De relativa. Y esto funciona perfecto. ¿Qué pone mal? No entiendo por qué. ¿Qué pasa? ¿Y ahora cómo se hace esto? 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 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿Y ahora qué? 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 ¿Te equivocas en esta? Ah, no, ¿te equivocas en una de las de... ¿En qué sistema se puede que es una carta psicométrica? No, pues, no, pues, está mal. Esta es la que te jalas tú. No es en ejercicio. Entonces, ya, especially en recuerdos. ¿Qué parte es de esta? ¿Qué pasa? ¿Y algo? ¿De impacto que es algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y está? ¿Y allá... Me preguntó, el problema es que solucionan el problema de ella. Se soluciona el problema de todas las otras personas. Vamos a ver. ¿Por qué sigue marcando mal? Eso me sigo preguntando yo. Calificación 100%. Aquí viene el reloj. Aquí no deja ni cambiar, ya. No deja ni hacer nada. Ya, ok. Marca, ¿no? Volvemos. Aquí está las puestas. Toca ir uno por uno, madre de Dios. Cuando esto funciona automático. Debería funcionar automático. Esto está bien. Ay, no me lo que paréntesis es esto. ¿Verdad que por eso está volviendo loca? Estaba hasta mil, me parece. Con dos decimales. Sí, ya, 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 ya. No. Uh-hm. 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 Gracias. No puedo hacer esto, me toca hacer uno por uno. Si es que es así, es que toca hacer uno por uno. Qué locura. Esto me parece increíble. Me sigue poniendo mal. Nada, toca hacer uno por uno. Qué locura. 88, 88, correcto. Y aquí la misma cosa, es que es lo mismo. No sé qué pasó con este. Qué increíble. Increíble, me parece. Aúmina al 5%, que bonificación, si hay un dato tan, 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 ya. Ajá. Ajá. Ajá, ajá. Le doy a 100.000. Blah, blah, blah. 05 nominal. 20, 20. Sí, está bien. Ya fueron los decimales. Guardamos. ¿Y te pone mal? No entiendo por qué. No entiendo por qué. Así que hay que corregir la nota. Bueno, la nota. Voy a aclarar. Listo. Ya está. Ponele, dice el Luis. Loí es. Dice. Muchas gracias, Inge. Yo soy Lindisbet. Sí, buenos días, Inge. Inge, yo también era para ver si me podría dejar de mi prueba y saber en qué preguntas me marcan mal. Por favor. Bueno, mía. Aquí estás. Vamos a ver. Lo mío es Giron, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. En esta sí no hay mucho que hablar, ¿no es cierto? Estás mal en signo y en valor. Ok. Está bien. Ah, mira, aquí ya está bien. Y aquí te equivocas en la, de la selección de la respuesta correcta. Ya. Listo. ¿Alguien más? Pamela, Giselle Ruiz, dígame. Se quedó alzada, Inge, perdón. Listo. Más y Verónica, ¿qué pedido? Ah, a mí. Sí, sí, sí. Jamín. Ya revisando la prueba, por favor. Ya. Vamos a ver. Jamín, Jamín. Aquí está. Seguimos del intento. Este está bien. Ah, mira, ya está funcionando. Cero tres. Ay, Dios mío. Matándome yo y no sé por qué en esa prueba ponía. En fin. Ya. Aquí estás equivocada. Ya hay magnitud. Signo bin magnitud muy perdida. Y acá ya está funcionando. Qué increíble. Ajá. Y aquí está bien. Ajá. Ya. Sí lograste ver la corrección de tu prueba. Sí, lo que me marca usted, sí. Pero la revisión acá no sale. Sale, sale la nota. Sale la nota, ¿no? Eso no sé, porque supondría que ustedes al final pueden ver. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Sí, aquí está. ¿Algún otro reclamó? ¿Algún otro reclamó? ¿Algún otro reclamó? Bueno, a ver, con estos cambios, aprovechándoles de una vez que están ustedes aquí. Paralelos de haber cambiado radicalmente la... la... las notas, ¿no? Clarifiquemosles todos a ellos. ¿Cómo que estás sobre el mismo banco? No hay ni una. Ah, sí, mira, se hay las notas que cambian, claro. Correcto, con esto demás. Ah, pero hay gente que baja, mira, tú. ¿No? Ajá. No. No tengo más dudas de su parte, ¿no? Ni comentarios. Vamos, que ustedes están súper bien. Simple y paralelo que da después se debe beneficiado. Eso sí es clarísimo. Las notas son totalmente distintas. Hay que buscar un día en la que vemos los dos paralelos juntos. Y hay paralelas diferencias. Pero simple y que da después se beneficia. Siempre. No hay cómo... No hay cómo evitarlo. A ver... Ya. Me llegó un correo electrónico. De la dirección de carrera. Les voy a enseñar. ¿Dónde estás? Corredito. Aquí. Esperando se encuentran bien de salud. Por medio del presente solicitamos su apoyo. Para que se conceda 10 minutos de sus clases. Para que los representantes del HCU puedan socializar sus propuestas de campaña entre el 7 y el 14 de marzo del presente año. Esto se solicita de acuerdo con el instructivo electoral 21-2021 que especifica. Los estudiantes tienen derecho a acceder a las sesiones de las clases sincrónicas con la finalidad de exponer sus propuestas por gramáticas con un tiempo límite de 10 minutos. Para cumplir con este propósito deberán solicitar y coordinar con el respectivo docente la debida autorización y la clave de acceso. Nos envían directo de carrera a esto, ¿no? Y según lo que veo han pedido. No puedo hacerle más grande para que ustedes lo vean. No. A ver. Déjame ver ahí. ¿Le puedo hacer más grande? Pienso que sí. Veamos. Ojo. Ya. Sí. Han pedido entrar a estas asignaturas. Fíjate. Entonces, cálculos básicos 2. Bueno, tengo que decir que sí. Y ya está cálculos básicos 1 paralelo 2. Es decir, ustedes, ¿no? No, no somos nosotros. ¿Cómo es que entonces? Ustedes son básicos 1. Claro. Me falta básicos 2 paralelos. Ah, mira tú. Bueno. Pensé que les afectaba a ustedes, pero es verdad. Claro, básicos 1 no son ustedes. Claro. Claro. Uy, mil disculpas. Pensé que esto les afectaba a ustedes, pero no. Ya. Déjame ver. ¿Hay alguien más que me levante la mano? No, pues con semejantes notas que tienen. ¿Qué me va a levantar la mano? Jorge, neptalí, dígame. Hola, dije, buenos días. Yo quería saber nomás sin tu pregunta. Me equivoqué. Claro. Carta psicométrica paralelo 1, tu apellido es neptalí. No. No soy pacheco. Sí. Jorge neptalí. Claro, neptalí, este es uno, no me lo sé, verdad, perdón. Jorge neptalí, pacheco. Oh, aquí está, servicio del intento. En esta. Estás equivocado en la magnitud. Ay, ay, muchas gracias. Ajá, 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 porque de ello no está bien, bien. Mira, ya está funcionando esto, claro. Increíble. Este sistema es increíble. Finalizar. Milena Fernanda Tapia, dígame. Buenos días, Inge. Yo también quisiera ver, por favor, en que me equivoqué. Milena Fernanda Tapia, paz mía. Bien. Ya está funcionando la del aire, vale. Esto está bien. Aquí estás fuera de los límites de la tolerancia, fíjate. Este es el que estábamos cambiando antes, ¿no? ¿Y con cuánto estábamos? Con el 5%, me parece. Me parece que estábamos con el 5. No, no, 3. Ah, otra vez. Qué locura. Parece que ya lo habíamos logrado. 5%. Y ahora se pone otra vez rara esta cosa. Siguiente página, no se topa nada, porque todo funciona bien. Está alto aquí. Te sigue poniendo mal. Carambas. Fórmula ya. Dicen así a 10.000 Estamos con el 5% de relativa Y aún Hace los cálculos Dicen, mira No sé si se van a saber el rango de la respuesta Que es para este conjunto de datos La respuesta era 9.542 Y te da desde el menos de 10.000 Hasta el menos 9.000 O sea, sí es un rango bastante amplio O sea, no solo es del Quiero que lo vean O sea, son varios decimales Son como 500 puntos En 9.000 Y aquí no me da ningún error No me dice la respuesta correcta Mira, aquí está O aquí intenta Menos 263 Te da menos 273 Te da menos 249 O sea, sí es un rango amplio ¿No? Para esos posibles decimales Y esas cosas Pero le sigue poniendo mal a la compañera Caramba Bueno, tengo que hacer todo esto La correcta era 977 Es increíble Es increíble Algo está esta computadora Algo está el sistema Ya Listo Y aquí sí funciona bien Te das cuenta Unas funcionan bien Y otras funcionan mal No entiendo por qué No entiendo por qué Bueno, pero yo te posee ya Creo que ya está Listo Milena Fernanda Tapia De verdad Sí Milena Fernanda Tapia Ya está Gracias, Inge Bien Bien Michael Samuesa Samuesa puede decir Buenos días, Inge Yo también quería realizar la revisión de mi evaluación Por favor Revisar la revisión Busquemos la revisión de la revisada Jean Michael Samuesa Este está bien Este está bien Está corriente Sí, te pone bien Aquí ya te sales fuera del blanco Y esta ya revisamos con otros compañeros Y a otros se les ponía bien Cuando estaban dentro del rango ¿No? Con todo revisé Bueno, vamos a ver Y estamos ya con el 2% Ya si sales de más del 2% Ya te pone mal Esto ya lo hicimos antes Esto ya me acordaba La vista Y pues estás Tienes un error de más del 2% Y aquí te jalas En las definiciones ¿No? Eso Listo, gracias, Inge Ya, Michael Mirena Fernanda Tapia Dígame Ay, no, perdón Se me quedó al saber María Emilia Carrera No está Inge, buenos días Buenos días Podríamos hacer también la revisión De mi prueba, por favor Podríamos hacer la revisión De tu prueba Sí, claro María Elena Carrera Vamos a buscar Carrera María Emilia Carrera Vamos, vamos a ver Esta tienes mal La primera tienes mal La segunda tienes bien La tercera tienes bien La cuarta Ya se sale de los límites Esta pregunta ya la vimos también Esta ya la modificamos mucho Sí, es 5% nominal 5% alrededor de la respuesta Ya si estás fuera de eso Pues ya Ajá Mira, el rango es amplio De 24 a 81 Que sería la respuesta Les da de 24 a 25 A 24 a 85 Con este 5% nominal Que se que mejor no resultó Aquí está, ¿no? Ya, ya, ya Y pum Y Bueno, está por fuera de eso, ¿no? ¿Ya? Y aquí, ¿qué pasó? Debe ser igual aquí Ajá Esto también debe estar Con el 5% nominal Que es lo que estamos quedándonos Con todas las respuestas Vamos a ver Ajá 5% nominal Ajá Sí Ajá Ya Ya se dañó No puede ser Puede ser Ya Ya Estás por fuera del 5% Eso, Emily María, Emilia Y ya Gracias, Inge Ajá Yo es Santiago, Isa Buenos días, Inge A ver Vamos a ver Sí Muchas gracias Santiago, Isa Maracalla Vamos a ver Esto está bien Corriente Esto está bien No, pues aquí Signo bien Pero la magnitud Voy cambiada Bien Esta Bien Y la última También Signo bien Pero con una magnitud Muy Muy cambiada ¿No? Ya Finalizar la revisión Qué helado el día ¿Alguien más? No Listo Vamos a nuestro A la presentación ¿Alguien más? No se puede abrir Caramba Esto es un problema Esto Vamos a ver A ver Por un cito ¿Alguien más? No se puede abrir Ayú�o Ya, por fin se ha abierto. Bien, creo que habíamos hablado de esto también, ¿no es cierto?, de los tipos de reacciones, reacción octotérmica, reacción exotérmica, ¿de acuerdo? Bien, vamos aplicando esto ya a nuestros balances, ¿no?, para ir ya avanzando en la parte teórica de este cero. El primer detalle a considerar, mis queridos chicos, acuérdate que lo que nosotros tenemos es un reactor, sea este sistema abierto o sea este sistema cerrado, ¿de acuerdo?, que en este grafiquito que les estoy colocando aquí, ¿no es cierto?, está simbolizado con ese Erlenmeyer, ¿vale? Ya te digo, no pierdas de vista de que esto puede estar completamente cerrado, aquí puedes tener puesto un tapón, ¿verdad? Está aquí completamente cerrado, aquí no se escapa nada, sistema cerrado absolutamente, ¿verdad?, o puedes tener un sistema en el cual entra líquido, se mezcla aquí dentro, ¿no es cierto?, y sale otro tipo de líquidos, ¿de acuerdo?, cualquiera de las dos posibilidades son comunes, o entras y salen líquidos o simplemente no pasa absolutamente nada, sino pues solo hay transferencias de energía, ¿de acuerdo? Entonces, la forma en que lo definen a la energía, a la reacción exotérmica, y a la reacción endotérmica me gusta bastante, y es por eso que les coloqué esta diapositiva, ¿no? Se dice entalpía del sistema antes de la reacción, o sea, cuando estás mezclando reactivos y productos, acuérdate que el balance de energía se hace por cada una de las especies, ¿verdad? Y lo comparas con la sumatoria de todas las energías del sistema después de la reacción, sí, las energías en el sistema después de la reacción son menores que las energías del sistema antes de la reacción, el delta evidentemente es negativo, ¿verdad?, porque siempre haces final menos inicial, como este valor es menor, final menos inicial, el delta H de la reacción es negativo y por tanto se denomina en reacción exotérmica, ¿de acuerdo? Esto tiene su razón de ser, bueno, y lo mismo acá, ¿verdad?, fíjate, comparas el final menos inicial y se ve de que la entalpía de todo el sistema después de la reacción es superior que la entalpía del sistema antes de la reacción, ¿de acuerdo? Haces los, o sea, calculas estos deltas, ¿verdad?, cada uno de los componentes, luego calculas la diferencia para sacar el delta, el delta H de la reacción, y de ahí sale, ¿no es cierto?, que si ese delta H es mayor que cero, cuando comparas el final menos inicial, se dice, ah, la reacción es endotérmica, y si comparas este delta H, el final menos inicial siempre, y te da menor que cero, pues es una reacción exotérmica, ¿de acuerdo? Debes, debes, debes caer en cuenta, debes recordar, que aquí nosotros aplicamos en la, la expresión del balance de masa, del balance de energía, que ya lo conocías tú, si es que es abierto, ¿no? Te pones el delta H, más el delta K, más el delta de presión, y a este le sumas igual al, al calor menos el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que evaluar cada uno de estos términos para cada uno de los componentes que entran a tu reacción. O sea, bien, te podría quedar que, eh, la entalpía inicial del sistema es, eh, la mezcla de calor, incluso con trabajo. Eso te podría dar como entalpía inicial del sistema, o igual como entalpía final, ¿vale? Entonces, es comparar la entalpía del inicio, antes de que empiece la reacción química, y la entalpía del final, ¿verdad? Sacas la diferencia de las dos, y pues ya tienes, es que es reacción exotérmica o endoténica, ¿vale? Bien, entonces, eh, aquí hay dos posibilidades, ¿no? Aquí hay dos posibilidades, en que tengas un sistema a volumen constante, ¿verdad? Sistema a volumen constante, si tú eres observador, se aplica la ecuación de balance de energía para sistemas cerrados. Pero como, eh, estamos hablando de que tienes una reacción química ahí, al delta U, al cambio de energía interna, le colocas de subíndice R, ¿no? Eh, para indicar que ese cambio de energía interna es debido a la reacción química, ¿de acuerdo? Y no solo se debe a las temperaturas y cambios de fase. Otra cosa que ya te dejo escrita aquí en esta diapositiva, es que por lo general, salvo que el problema indique lo contrario, el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial los llevamos al cero. Salvo que si te diga con qué, eh, bueno, cinética o, eh, este sistema no se va a acelerar y, eh, potable, ¿qué digo? Potencial, cambios de altura del sistema o, eh, podría darse, ¿no? Depende, depende del problema, pero en términos generales es de esta, ¿no? Anulando, eh, delta de potencial y delta de cinética. Y puedes decir, sin temor equivocante, que el cambio de energía interna debido a la reacción es igual a la diferencia entre el trabajo y el flujo de trabajo, ¿no? Flow, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí tienes el cambio de energía interna a volumen constante, ¿no? Y la misma cosa, la misma deducción, ¿verdad? Es, eh, si el sistema está abierto, ¿de acuerdo? Que también le puedes conocer como un sistema a presión constante, ¿sí? Eh, fíjate que la ecuación de balance es exactamente igual a la que ya habíamos escrito antes, delta H más delta de potencial más delta cinética es igual a la Q menos del W, B, pero aquí, aquí falta también que es, eh, un shaft work, ¿no? Trabajo shaft, ¿sí? Eh, para mover el líquido dentro del recipiente, que es el shaft work. Eh, pues, es igual, sanadita sin el líquido potencial, ¿verdad? Y te queda de que el delta HR es igual a calor menos el shaft work, ¿vale? Y esto se conoce como calor de reacción a presión constante, ¿sí? Calor de reacción a presión constante. Si los, eh, si es que los reactivos o sin tu reacción no tienes de que los productos o los reactivos o sea, alguno de ellos en gas, ¿de acuerdo? Eh, puedes decir que el delta U, pero reacción es igual al delta H de reacción, que es esta expresión que está acá abajo, ¿no? Es esta expresión que está acá abajo. Eh, si dentro de esto de aquí no hay gases. Si dentro de esto de ahí no hay gases, pues ve, maravilloso, ¿no es cierto? Que puedes decir que el delta U es igual al delta H menos 7 medios de... Ahí está la expresión, ¿de acuerdo? Ahí está la expresión. Ah, yo creo que ya, a ver, no hay que decir nada más, yo pensaría que sí, ¿no es cierto? Entonces, en consideraciones generales ya con esto voy terminando, ¿no es cierto? Dice, uno, el delta H de reacción es mayor que cero. Para que el delta H de reacción sea mayor que cero, significa que las entalpías al inicio son mayores que las del final. Bien. Dice que, eh, necesitas agregarle calor para que se produzca la reacción. La famosa reacción endotérmica, ¿no? Si el delta H de reacción es menor que cero, para que sea menor que cero, el final tiene que ser menor que el inicial, porque siempre es el final menos inicial, ¿no? Y es correctísimo. Lo que se conoce como reacción exotérmica y estas son las que lidian calor, ¿sí? También, para poder hacer estos ejercicios, tienes que escribir la reacción lo más sencilla posible y pensando en el reactivo limitante, ¿de acuerdo? Ah, fíjate, si tú eres observador, estas dos reacciones son las mismas, solo que están multiplicadas por dos, ¿no es cierto? Dos de A más seis de B más cuatro de R. Sí, posiblemente encuentras el dato de energía de reacción de este, o debes calcular la energía de reacción en función de los componentes. Pero de aquí tienes que abrirte un otro cálculo, ¿no? Para poder hacer la sumatoria, ¿no? Del producto mínimo reactivo. Sí. Entonces, lo que tienes que ver es que la esticometría, con la que igual es la reacción química, tiene que ser la más bajita posible. ¿A qué me refiero? Para pensar, ¿cómo es esto? ¿Cuántos de los dos reactivos es el reactivo limitante, ¿no? ¿Es A o es B? ¿De acuerdo? Entonces, lo igualas pensando lo más bajito en este crometría. Y dices, no, pues el más importante es el reactivo A. Entonces, pues lo igualas por mol de A, ¿no? Y calculas el delta H de reacción, y al decir la respuesta es este valor, y se dice por mol de A. Por mol de A. Por mol. Sí, fíjate. Esta reacción de aquí abajo, la 2A más 3, más 6 veces B, te produce 4R. Es la misma reacción de aquí abajo, pero multiplicado por 2. Y aquí viene otra de las temas de la entalpía de la reacción, de las entalpías de la SILI, que son adictivas. No puedes sumar y restar entalpías. Entonces, claro, te sale el doble. Entonces, la respuesta sería 2.000, yo no sé, kilocalorías. Pongámosla aquí. 2.000 kilocalorías, pero por 2 moles. 2 moles. Uy, no, no puedo escribir. ¿Qué es eso? 2 moles del reactivo A, ¿de acuerdo? Pero para estar evitando eso de que por mol o por un media mol o por un tercio de mol del reactivo A, es decir, del reactivo limitante, lo que se opta y se les transmita a ustedes como estudiantes es igual en las reacciones, vean el reactivo limitante, pero siempre y cuando tengas uno, o sea, es decir, un dato, ¿no? Y haga referencia a ese reactivo limitante. Ya lo tienes. Y también otro de los cosas, de los factores que debes considerar para poder calcular los deltaches de reacción es el estado de agregación, el estado de agregación de agregación de las sustancias, ¿no? Porque esto va a cambiar, ya vas a ver cuando veamos los cálculos, ¿no? Ya está. Creo que lo tenemos. No sé si tengan alguna duda o inquietud para ya mañana empezar en el cálculo. Sí, esto es cálculo del deltache. Les abro el mentir que está por aquí. No, ya no está. Acá. No. Mentimeter. Mentimeter. Papachichai. No me estoy gelando aquí en mi escritorio. No creo que me voy a poner un pulchito. A la siguiente clase me voy a poner un pulchito encima. Ya. Más preguntas de la audiencia Déjame salir a ese niño a preguntar Claro, es que nos comimos casi 40 minutos de la pachachay De la clase en las En estos temas De la lección Pero bueno Apenas ten listas las diapositivas Y les subo a la plataforma Fíjate que todavía no terminan las diapositivas De la carta psicométrica Y por eso todavía no están en la plataforma Pero toda esta información, vuelvo a repetir Está en los libros que les comparto Saquen de ahí la información, chicos A veces yo estoy tentado de no subirles las diapositivas Porque solo estudian de ahí Y eso es un problema Todavía no escribo ningún libro de cálculos básicos Como para que eso sean referencias Pero sí, igual Pese a que siempre he pensado lo mismo Que les digo ahora Igual sigo Poniéndoles las de los semestres anteriores Capaz que estén en el semestre anterior O uno antes Fíjate en el aula virtual Gracias por eso Sí, no La clase está súper sencilla No, o sea, no Nada complicado Le digo yo Bien Entonces, si no tienen más preguntas Ay Dios, que me hielo Este cuarto es muy frío Minge, si es confirmado La radio de satélites penciales ¿Por qué no se vea? Ya están confirmados Menos la UCE Porque la UCE estamos recién acabando El ciclo académico, chicos Entiendo yo que Pensando en muchos de los compañeros Que viví en provincia Y ya regresaste a vivir a casa Y no es tan fácil decirles Entonces la próxima semana Todos a clases presenciales Porque imagínate Venirte de la provincia Ya tenías alquilado algo aquí Pero ya se cerró Bueno, en fin Eso, muchachos Pero entiendo que ya en mayo Volvemos a toda la presencialidad Creo que seremos las últimas en volver Saca de las tablas Sí Para encontrar los de los calores de reacción Aquí hay las tablas Ya vamos a ver cuáles Listo, mis queridos y estimados Que les vaya súper chévere Pues Stephanie, Michelle, dígame Y qué bueno es Lo que pasa es que le mandé un mensaje Al ser No se me puede ayudar Revisando, por favor Esa es cuestión mía ¿Un mensaje de qué? Sí, eso Tarda sobre el último deber Lo que pasa es que no me reconoció El enviar la plataforma Yo aplastaba el botoncito de enviar Pero no le reconocía Igual si le mandé la fotito De él A qué horas le envié Y al día siguiente Cuando revisé Después de llegar al trabajo Sigue la actividad como pendiente Ajá Bueno, ya voy a ver No he visto los mensajes todavía ¿Algo más? Era solo eso Para pedirle siempre De ayudar revisando Por favor Ya voy a ver el mensaje Claro Listo Me despido, chicos Que tenga un gran día Muchas gracias, Inge Igual para ustedes Gracias, Inge Que tenga buen día Adiósito Adiósito Bueno, ya voy a ver el mensaje